Inventario 16BE81643 corresponde a un vehículo Mazda 3 modelo 2015 color blanco Presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver el daño, la parte frontal se encuentra desarmada, las pistas dañadas se encuentran sueltas Alcanzamos a ver todas las pistas sueltas, cuenta con sus dos faros, se encuentran sueltos, totalmente rotos También cuenta con las dos salpicaderas, se encuentran sueltas y dobladas Las alcanzamos a ver dañadas, su portafiltro de aire se encuentra roto Varias molduras se encuentran sueltas y rotas Parte de la fascia se encuentra totalmente deshecha Su depósito de parabrisas se encuentra roto Su radiador y condensador se encuentra dañado Los alcanzamos a ver doblados, prensados Su marco radiador se encuentra totalmente roto, deshecho Pasamos a la parte frontal Su refuerzo de fascia se encuentra totalmente doblado Alcanzamos a ver dañado el cofre, abollado y descuadrado Alcanzamos a ver su tapa embellecedora, aparentemente en buenas condiciones, se encuentra suelta Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo, alcanzamos a ver los dos bastidores delanteros, se encuentran totalmente doblados Su portafiltro de aire, como se mencionaba dañado, se encuentra roto Cuenta con su batería, su computadora, su caja de fusibles, aparentemente en buenas condiciones Su módulo ABS posiblemente se encuentre dañado El larguero y la tolva del lado derecho se encuentran doblados Su marco radiador también se encuentra totalmente dañado Doblado El alternador posiblemente se encuentra dañado Alcanzamos a ver que está pegando con el bastidor delantero Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto El aceite se alcanza a ver limpio, todavía en buenas condiciones Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio Su rin delantero izquierdo se encuentra tallado La llanta demasiado desgastada, un 30% de vida La puerta delantera izquierda y trasera se encuentran rayada Su espejo lateral izquierdo completo El parabrisas estrellado de la parte superior Su toldo aparentemente en buenas condiciones Su cristal quemacoco se encuentra abierto Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestidoras de tela Color negro, se encuentran sucias y desgastadas Varias molduras se encuentran sueltas Su llanta de refacción, un 80% de vida El rimpla casero Su sistema de airbag se encuentra activado La bolsa de volante y la bolsa de tablero Las dos viseras en buenas condiciones El toldo interior se encuentra sucio El vehículo es estándar Cuenta con una pantalla de estilo original Los cartones de las puertas se encuentran sucios El interior trasero, alcanzamos a ver las vestidoras Se encuentran sucias Su banca del asiento se encuentra suelta No la alcanzamos a ver dañada Se encuentra desgastada Su rin trasero izquierdo tallado La llanta un 40% de vida La calavera izquierda en buenas condiciones Su fece trasera presenta varios rayones No cuenta con el reflejante trasero izquierdo Tapa cajuela cuenta con sus emblemas Algunos emblemas se encuentran incompletos La tapa presenta varios rayones El interior de la cajuela Alcanzamos a ver su gato mecánico Varias tolvas se encuentran sueltas Una cabecera se encuentra en el interior trasero La llanta de repasión en el interior delantero Su calavera derecha en buenas condiciones El faldón derecho en buenas condiciones Las dos puertas del lado derecho presentan varios rayones Su rin trasero derecho tallado Le llanta un 30% de vida Alcanzamos a ver que le hace falta una calavera En la parte trasera De los asientos traseros Parte delantera Las vestidoras se encuentran sucias Varias molduras se encuentran sueltas Como se mencionaba estándar El vehículo Espejo lateral derecho completo Su salpicadera derecha se encuentra suelta La alcanzamos a ver doblada y dañada Su rin delantero derecho tallado Le llanta un 40% de vida